¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Antes de comenzar este video quisiera pedirles por favor un enorme, enorme, enorme favor que me sigan en mis redes sociales van a estar en la cajita de descripción en Instagram, tengo Facebook tengo Whatsapp tengo Facebook, Instagram, Twitter y bueno, sería muy padre si me siguen y también sería muy padre si se suscriben a este canal me apoyarían muchísimo voy a comenzar a subir covers y más material como baile, canto canciones, actuaciones sketches, cosas muy divertidas que les van a entretener muchísimo sobre todo las story times porque mi vida es como una novela y me hacen sufrir mucho pero me dejan muchas, muchas lecciones y me dejan videos para subir a YouTube así que ¿por qué no? Vamos a empezar con el video ¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Angie y bienvenidos al mundo de Angie ¡Date nada! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Hoy les tengo un fabuloso story time que acaba de pasar justamente hoy si ustedes están conmigo en las redes sociales se darán cuenta que en mi Instagram tengo unas historias nuevas y ahí tengo un material muy importante es que ahí prometí que iba a contar la continuación que iba a contar la continuación que será correcto eso, no sé que iba a contar lo que pasó exactamente con lujo de detalles a la hora en el que yo hablé por Whatsapp con uno de mis artistas favoritos y me bateo y ese fue el momento en el cual decidí convertirme en un hombre digo, hombre Bueno amigos yo ahí prometí que iba a decir el nombre del artista y también iba a mostrar los screenshots es lo que voy a hacer exactamente pues del artista que estoy hablando es nada más y nada menos que Luis Alfonso Partira el Jackie si ustedes no saben quién es él es el que solía cantar con la banda El Record si saben, ¿no? Me gusta todo de ti tu sonrisa Aparentemente nos mintió Bueno amigos yo no quiero hacer este video y que piensen que le estoy echando tierra ni nada nada, nada o sea, nada que ver lo sigo apreciando mucho a pesar de que me batió pero bueno les voy a contar cómo es que obtuve el teléfono celular alias Whatsapp de esta persona resulta que yo tengo una amiga la cual ha salido en los videos bueno, no en el video no lo he subido, ¿verdad? pero ha salido en los videos conmigo este, se llama Andrea de hecho ya salió en el último video del, del detrás de escenas de Bruno Mars entonces ella es la que traía la blusita amarilla la guapa, ella es ella ella tiene un amigo el cual, este no voy a decir su nombre él estaba en la banda con él en la banda con él porque Luis Alfonso ahorita ya está haciendo su propio rollo y la, la, la el chiste es que bueno él estaba con él tuvieron algunas broncas y bueno se salió, ¿no? el chiste es que este muchacho se enteró de, de, de mi gusto por, por este artista entonces me dijo ¿sabes qué? te paso su número para que lo saludes y ya yo dije ok, perfecto me encanta la idea entonces bueno me paso el Whatsapp yo no me animaba a hablarle me daba mucha vergüenza que ustedes me pueden ver bien acá pero me daba mucha vergüenza entonces una vez me animé y, y me plantó el visto entonces dije ok, lo entiendo no me conoce y aparte bueno no le va a contestar a cualquiera puede que la foto que tengo yo en mi superficie de una mujer pero a lo mejor él piensa que es un negro de dos metros entonces este pero no me bloqueo eso es un punto bueno ¿no? y bueno resulta que pasó el tiempo yo no me animé a hablarle yo no me animé yo no me animé yo decía ya no le vuelvo a hablar qué vergüenza qué oso y justamente ayer me encontraba con una de mis mejores amigas Jocelyn que ahorita voy a dejar unas fotos con ella bueno me encontraba con Jocelyn la chica del Disney Challenge por si quieren ver el video también está en la descripción este y bueno yo le comenté que yo quería cantar con él que es algo como que algo que yo quiero hacer es algo que bueno o sea qué quiero hacer es una de mis metas quisiera cantar con él y bueno ella estaba así como que mira qué bueno es buena idea mira podríamos hacer esto hay que hablarle para ver si puedes tienes el teléfono qué esperas yo así de que no me avergüenza yo no quiero entonces ella me pidió mi teléfono para no sé ver la foto del whatsapp y no pasa nada y cuando ve cuando veo yo me acerco me doy cuenta de que ella le mandó un hola y yo estaba así de que no mujer qué acabas de hacer yo le dije me va a plantar el visto me va a plantar el visto y me plantó el visto de nuevo y no pasa nada no hay problema que al cabo a mí no me lo plantó porque yo no le mandé el mensaje queda que día siguiente en la mañana yo me levanté súper tarde y veo el teléfono y veo que hay un mensaje de este muchacho ¿no? de el Jackie me mandó un mensaje y yo dije ok me parece bueno me voy a morir les voy a dejar el screenshot para que vean que no estoy mintiendo no les voy a poner el número ni crean están locos pero les voy a mandar el screenshot ¿sale? y me puso esa foto es en Mazatlán y yo puse no pero vivo en Mazatlán como diciendo invíteme a hacer uno de tus videos y este yo pensé que estaba hablando de las fotos que yo tenía en mis estados porque ya ves que es una nueva cosa de whatsapp no los estados y la verdad y yo no me acordaba que yo tenía yo cambio mi foto de perfil a cada rato en whatsapp entonces yo no me acordaba que foto tenía entonces yo dije ah está hablando de la del perfil ¿no? y veo la foto de perfil y digo fuck esa no soy yo resulta que hay una artista que se llama este Jasmine Villegas y es una de mis artistas favoritas también la quiero mucho es la chica por si no saben quién es es la chica que salió en el video de Baby con Justin Bieber esa es la chica y a mí siempre me dicen que yo me parezco mucho a ella entonces ella está así de que ay wey yo me parezco a ella voy a poner una foto de mi perfil para trolear a mis amigos y piensen que yo soy ella Simón y bueno yo puse esa foto para trolear y mis amigas cayeron o sea de hecho mi amiga yo se le me dijo yo pensé que eras tú entonces bueno pues él estaba hablando de esa foto y yo no sabía qué decir porque dije ay es que si le digo que no soy igual y ya no igual y o sea no deja así ¿verdad? que era o sea yo estaba en lo correcto pero dije no no soy una loca y tampoco soy una mentirosa entonces no me gusta mentir no me gusta mentir te dije voy a decir la verdad me preguntó me hizo la pregunta yo estaba esperando que no me hiciera la pregunta porque para que bueno si algún día llega a descubrir me va a decir yo le voy a decir tú no preguntaste si era yo tú nomás dijiste que si era en Mazatlán y yo dije que sí me puso entonces esa de la foto no eres tú ¿verdad? puntito y signo de interrogación y yo dije así como que ah fan hizo la pregunta entonces yo le contesté ¿hablas de mi foto de perfil o de mis estados? y obviamente dije ya quita que me hago la loca mejor le digo la del perfil es mi artista favorita y puso ah ok ah ok y puse una carita así de risa ahí les voy a mostrar los screenshots entonces me plantó el visto hasta ahorita no me dice nada y yo así como que ok me dolió creo que ah y es que para esto yo le mandé una foto diciendo esta si soy yo porque pues esta no soy yo pues no entonces bueno anyway voy a borrar la foto porque no quiero que ven la foto porque es que vergüenza era una foto de hace siglos de cuando yo yo era rubia bueno no era rubia era una peluca hasta eso y este y bueno total me sentí mal dije yo ay que mala onda y una de mis amigas hermosa preciosa que tiene un talentazo horrible y canta hermosísimo no le voy a decir quien es porque es que si llega a ver este video este hombre vas a ver quien le dijo entonces mejor no digo el nombre pero pero esta chava hermosa y talentosa me dijo que él era un perro y que bueno que él no me iba a hablar a menos que sea para ligar y más vale que yo pues no o sea lo conocen entonces yo dije bueno está bien aquí en Mazatlán la verdad el mundo es muy chiquito aquí y la verdad es que aquí no me extraña que se conozca a la gente entonces total dije bueno ok voy a ignorar el hecho de que es un perro y voy a seguir con mi vida entonces claro que me sentí mal claro que me molesté claro que dije yo chale que mala onda pero bueno también dije no puedes esperar que todos tus artistas sean como tú lo esperas o sea yo soñaba que era como de que hola como estás y yo hola como estás señor Jackie que me dijera oye no te gustaría cantar conmigo y decirle a Simón claro que yo le dejé claro a ella y les dejo claro a ustedes que no es tanto o sea yo soy casada o sea no es tanto el hecho de que yo yo quiero estar ahí o sea porque si fuese así hubiera seguido intentándole y para que me contestara más y para decirle más y en realidad no porque pues yo lo único que quiero es cantar con él es lo único que quiero es como que una meta para mí yo sé que él no es el gran artista del mundo pero pues es el más cercano que tengo no es cierto este no lo olvido mucho por el hecho de que pues todo lo que pasó lo que es en la banda recodo y luego él se levantó solo y está dándole duro para poder conseguir lo que él quiere y eso a mí me motiva no soy fan de las canciones de banda yo no soy fan de la banda a mí no me gusta la banda no es que yo me la pase todo todo el día escuchando la banda no me gusta de hecho es muy raro que yo escuche sus canciones o sea me las sé porque bueno pues me gusta un tipo de que quiero cantar con él y toda la vida y así pero lo veo como un artista no como una persona en sí si me explico es como veo a Zac Efron es como veo a Justin Bieber es como veo o sea los veo como mis artistas no los conozco y no puedo decir que son buenas o malas personas entonces es por eso que yo no estoy haciendo este video para echarle tierra ni nada o sea siento que es peligroso que le contesten las personas es peligroso porque lo pueden robar entonces pero bueno esa fue mi experiencia ahí están los screenshots tenía planeado hacerle una broma al señor ya que tenía planeado hacerle una broma antes de esta situación quería llamar y hacerme pasar por fábricas de Francia y decirle que su tarjeta está llena no sé o sea quería hacerle una broma utilizar este teléfono para hacerle una broma pero no porque pues ya sabe el número puedo hacer otro teléfono y así pero yo creo que ya lo vamos a dejar por la paz al señor este él es un gran artista como ya se los dije yo lo admiro mucho en ese aspecto jamás fue mi intención o será mi intención hacerme una stalker ni nada yo no le mandé el mensaje este lo dejo aclaro yo no le mandé el mensaje yo nomás le respondí y bueno esa fue mi experiencia con con mi artista favorito de aquí de Mazatlán es que él es de aquí de Mazatlán y yo o sea déjenme decirles es de aquí de Mazatlán y yo lo podría ver en la calle y yo así como que estoy yo estoy loca ya que me insistan por si acaso alguna de aquí llega a ver este video y que sea fan no voy a dar el número al contrario creo que lo voy a borrar porque es lo mejor y bueno amigos este me da mucha vergüenza y mucha gracia contar esta historia porque acaba de pasar desde ahorita no lo he superado si me entienden es como que es difícil es como pero bueno pero bueno o sea no vuelvo a poner una foto que no sea mí en mi perfil y sí porque luego uno se queja pone a una pones a Angelina Jolie y luego pones tu foto y van a decir no mijas que esta es la otra estaba más bonita tan buena onda y tan linda y tan hermosa consolándome y diciéndome que yo canto que yo canto bien que yo lo puedo hacer sola así como que tú no lo necesitas manita tú estás bien tú estás bien esas amigas que te apoyan cuando te batean ¿no? pero sí amigos este vayan a escuchar el nuevo disco bueno amigos el señor de aquí va a sacar una nueva canción que se llama convénceme vayan a seguirlo en sus redes sociales yo aquí haciéndole promoción yo no tengo por qué hacerle promoción seguramente ya lo conocen más que yo más de lo que me pueden llegar a conocer a mí pero bueno si acaso no saben de quién estoy hablando él es un cantante muy bueno voy a dejar este no no voy a dejar su canal que se joda no me les voy a decir que lo busquen se llama Luis Alfonso Partida ya aquí va a sacar una nueva canción que se llama convénceme la última que he sacado se llama el excéntrico si son fan de la banda vayan y escúchanlo tiene muy buenas canciones canta muy bien no canta impresionante no es tan bueno como yo pensé pero la dolida pero bueno amigos este es todo por el video de hoy esta es una historia muy pequeña porque no tiene como mucho tiempo y no ha pasado nada más pero si estás viendo este video señor ya aquí una disculpa yo no te mandé el mensaje fue una de mis amigas este y discúlpame no fue mi intención de hacerme pasar por nadie solamente mi perfil y yo puedo poner la foto que yo quiera o sea y no andes mandando mensajes a personas que no conoces porque igual y parece que soy una mujer pero tal vez ser un negro de dos metros y tú no sabes esto es todo por el video de hoy recuerden que yo tengo este canal para subir varias cosas no solamente son story times todo lo de vlog la mayoría de las cosas que subo son story times pero también estoy comenzando a subir covers acabo de grabar uno que se llama Up and Funk de Bruno Mars espero que les vaya a gustar mucho les voy a poner como un trailer acá abajito bueno no acá abajito sino que al final del video para que lo escuchen espero que les guste mucho voy a hacer una coreografía de esa canción para hacerle el video como se debe y bueno denle like a este video y compartan vayan a ver el video del detrás de escenas de grabando la canción de Bruno Mars está bien padre amigos les va a gustar también para que vean que si la estoy cantando porque luego me van a decir que no tú no cantas mentiras y pues no amigos si canto o sea no soy la mejor de todas pero si canto este y bueno pues si esto es todo por el video de hoy ya saben que yo no tengo una forma de despedirme yo solamente me levanto y los dejo ahí bye bye se te va a antojar un beso vas a sufrir vas a rabiar por mi cariño y de mi pared tan solo tendrás tu olvido desatrancaros los desprecios que hoy me das se te va a antojar un beso pero te advierto me voy a llenar de orgullo vas a volver cuando no quiera nada tuyo y para siempre ya mi amor lo perderás no soy gran cosa pero juro que mis besos ya jamás los probarás salen wildin livin' it up in the city the shock is always send the wrong gotta kiss myself so pretty i'm too hot hot damn call the police and a fireman i'm too hot hot damn make a drug or wanna retire man i'm too hot hot damn say my name you know who i am i'm too hot hot damn and a bad about that money look it down you know who i am i'm too hot i'm too hot can you maybe